Y amigos de Noticias 360, llegamos al segmento de Memorias Ponce 93 y nos acompañan dos atletas super destacados en la disciplina del deporte del taekwondo. Ambos obtuvieron medallas de oro en Ponce 93. Iniavel Díaz, buenas tardes. Y Antonio González, ¿cómo están ustedes? Estábamos hablando antes de entrar al aire que ambos venían de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos en México 90. Y esa experiencia en Ponce, cuando le hablamos de Ponce 93, Iniavel. Bueno, pues para mí fue una experiencia bien enriquecedora, porque nada más de ser en casa, los primeros juegos en casa y tener pues nuestra familia, nuestras amistades cerca allí, pues realmente eso le daba un toquecito diferente, un toquecito especial. ¿Tú crees del área azul? El apoyo fue muy bueno. Todo el mundo estuvo allí, los voluntarios, la gente, la familia. Todo el mundo trabajó en los Juegos y eso nos ayuda mucho en tenerlos de fortaleza. Algo sumamente importante en esos Juegos de Ponce 93, en el caso de la disciplina del taekwondo, que fue junto a bolos, las dos delegaciones que más medallas le dieron a Puerto Rico con 11, el deporte de ustedes. Eso es así. ¿Cuánto, cuál era el momento, se esperaban eso ustedes, esa? Pues mira, sí, sí, yo entiendo que sí, nosotros teníamos tremendo equipo, tanto en féminas como en varones. Realmente yo creo que ha sido de los mejores equipos que ha tenido el taekwondo sin quitarle mérito a ninguno de los muchachos. Yo creo que cada quien tiene, ¿verdad? Cada año es diferente y cada experiencia es diferente, pero ese equipo tenía como que sabor, como que corazón, no sé, éramos unos guerreros realmente. Los muchachos nos ayudaban, entrenábamos en conjunto, nos sacaban el jugo ellos y eso fue también lo que nos ayudó a nosotros a tener también el éxito. Sí, había mucho apoyo entre los equipos. Se entrenaba muy fuerte también, se entrenaba muy fuerte. Hablando de esa demostración, vamos a ver esta participación aquí. Está a punto de coronarse con la presea de oro, haciendo una preciosa combinación. Señoras y señores, creemos que Inabel Díaz acaba de obtener la medalla de oro para Puerto Rico. Nos acaba de informar que sí ganó oro dos a uno la medalla de oro a Puerto Rico. Vamos a correr a donde está Inabel. Medalla de oro para Puerto Rico. Inabel, ¿ese momento qué te parece recordar ese momento? Mira, pues mira, bien emotivo, bien emotivo, de verdad, como dije, que fuera en casa, le da un sabor totalmente diferente. Es bien emocionante verlo, verlo otra vez después de muchos años. Ay, realmente gracias, gracias es lo que puedo decir. Se emociona, se emociona. Sí, sí, emocionante. De verdad que si uno se vuelve otra vez a ese momento, a vivirlo y se cree que uno está ahí de nuevo, sí, emocionante. ¿Cuán difícil para ti fue ir desde la primera pelea hasta la última, para estar en esa medalla de oro, sabiendo que venías siendo campeón en el centroamericano anterior? Sí, mira, yo tuve, en mi división, los pesos son bien fuertes. Ahí tenía a Robert, un ex campeón panamericano, muy fuerte, que era el primer peleador que tuve. Esa era la llave, era importante que tenía que ganar esa pelea. Ese era, para mí, el más difícil fue la primera. La segunda fue con México, que también es un excelente peleador, y lo logramos vencer. Pero sí, y luego con el cubano, el cubano pues se había preparado bastante, lo tenían en Corea, estuvo por allá como seis o siete meses, lo tenían súper preparado porque tenía que ganar, porque yo le había ganado al otro cubano en México, y él tenía que ganar aquí. Pero lamentablemente, yo soy el campeón y me quedé con la presencia. Campeón back to back, 90 México, 93 Pocina, y tu escalafón hacía esa pelea medalla de oro. Pues mira, también empezamos con Curaçao, luego fue México, y la final fue con Colombia. Fueron peleas, para mí, bien divertidas. Yo realmente me apasionaba y me divertía en el ring. Me gustaba estar en el tatami, no pensando, sí, las medallas y todo para el país, pero realmente yo me disfrutaba lo que hacía. Y también fue bien emocionante, bien diferente cada combate, obviamente, pero buena, buena la experiencia. No, para mí fue sumamente una experiencia enriquecedora, porque pues tengo que decir, fui parte de esos momentos, de estos dos atletas. Tuve la oportunidad de narrar ambas peleas, esas medallas de oro para WPR en Ponce 93, con apenas 23 años, esa primera experiencia. Ustedes venían de ser campeones, yo era un novatito, pero gracias a ustedes que me dieron esa experiencia, esos momentos inolvidables. Nunca se me olvida ahorita, cuando pues estaba viendo la pelea, escuchar mi voz, yo dije, wow, ha llovido. Pero nada, nuevamente agradezco que hayan venido, son parte de ese especial que va a dar el WPR. Así se escribió la historia Ponce 93, así que ustedes pendientes que próximamente viene ese especial por aquí, por WPR. Nosotros mañana tendremos otro medallista de oro, lo vamos a dejar por sorpresa. Continuamos con más de Noticias 360.